¿Cuál es la mejor manera de estudiar el texto sagrado, la Biblia? Muchos se preguntan cuál es la mejor manera de estudiar el texto sagrado, la Biblia. ¿Qué puede usted aconsejarnos acerca de la mejor manera de confrontar el texto bíblico y sacarle el mayor provecho? Hay muchas técnicas y hay cantidades de libros tratados que nos enseñan y nos ayudan y nos orientan para la lectura y estudio de la Biblia. Casi todas estas técnicas y estos consejos se pueden resumir en unos cuatro pasos fundamentales que todo buen estudio de la Biblia debe contener. Primero, el primer paso es el contacto con el texto. Hay que leer el texto, no una vez sino muchas veces. Repasar la lectura del texto, volverlo a leerlo. Le aseguro que cada vez que usted lea el texto, si lo lee bien y con atención, va a ir descubriendo algo que le dice el texto y que le enriquece su conocimiento del texto mismo. Elija bien un texto bíblico, quédese en el texto y léalo y repáselo. Tenga siempre a su alcance en lo posible un lápiz o una pluma para que vayas escribiendo lo que el texto cree usted que le está diciendo o le está enseñando. La lectura del texto. Ahora, al texto hay que contextualizarlo. Esta palabrita significa que el texto tiene muchos contextos. El texto tiene un contexto histórico cuando fue escrito, para quien fue escrito. Y eso influye mucho en lo que el texto mismo enseña. Por eso hay que buscar el contexto del texto, en el ambiente en que fue escrito. Y ahí la importancia de conocer la historia bíblica y la geografía bíblica y las costumbres, la antropología bíblica, las costumbres de su tiempo, para poder entender lo que contiene el texto, inclusive palabras un poco raras o costumbres que no conocemos y podíamos dar muchos ejemplos. En tercer lugar, además de la lectura del texto y la contextualización del texto, hay lo que se llama la interpretación del texto. El texto lo interpela a usted y usted debe hacerse la pregunta, ¿qué quiso decir este texto conociendo el contexto? ¿Qué quiso decir el autor inicial con este texto, con estas palabras? Trate de descubrir el pensamiento del autor, porque él es el primero que puede darle a usted ilustración y enseñanza acerca del contenido de un texto. Pero además de la interpretación del texto, está lo que se llama la aplicación del texto, que es, responde a otra pregunta, que es, ¿qué quiere decir ese texto hoy en día? Cuando yo lo estoy leyendo, cuando lo estoy aprendiendo, cuando lo estoy enseñando, ¿qué enseñanza, qué orientación me quiere transmitir el texto hoy? ¿En qué ese texto es útil? ¿Es relevante? ¿Es aplicable? Eso es lo que se llama la aplicación del texto. Si usted hace un estudio de un texto cualquiera, bíblico, y no le hace la aplicación, ha perdido el tiempo porque no le saca ningún provecho. Todo texto tiene una aplicación, no solamente para el tiempo en que fue revelado y se escribió inicialmente, sino para hoy en día, no solamente para el autor y los primeros lectores u oyentes de ese texto, sino para usted hoy en día como nuevo lector y todos los oyentes y estudiosos que con usted leen y estudian el texto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.